Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cuando te vi sabía que te quería Desde hacía mucho tiempo sin conocerte Yo sé que si llegaste fue por mi mente Te conocí en mis sueños antes de verte Cómo te quiero, cómo te extraño Cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo De mi Santiago, qué tanto quiero, qué tanto quiero Para qué quiero el mundo si pierdo el alma Para qué quiero el alma si tú no me amas Para qué quiero todo lo que yo tengo Si no tengo tu amor mejor me muero Cómo te quiero, cómo te quiero Cómo te extraño, cómo quisiera decirte siempre cuánto te amo Ojos azules, cómo es el cielo Ojos azules, cómo es el cielo Y mi Santiago, qué tanto quiero, qué tanto quiero Qué tanto quiero Gracias por ver el mundo Gracias por ver el video